Durante 2019 se registraron 44 robos de ganado en Pérez Celedón. Esto provocó que la Cámara de Ganaderos y las autoridades de nuestro cantón unan esfuerzos para luchar contra estos actos delictivos que dejan pérdidas importantes a los productores de la región. Todo indica por la forma de operar que el robo y el destase de ganado en la zona es parte de crimen organizado. Estamos clarísimos que es crimen organizado y el crimen organizado hay que tratarlo como crimen organizado. No es posible que alguien mate tres, cuatro toros en un rato y eso no va a ser para hacer un asado. Eso es que hay alguien que está intermediando para comercializar esa carne. Hemos detectado que lamentablemente ya hay mano de crimen organizado y sobre todo hemos venido detectando no solamente porque participan varias personas, unos son los que ingresan, otros son los que mueven el ganado, utilizan camiones y lo sacan. Pero también el crimen organizado ha enfocado porque hemos detectado algunos casos que están apareciendo compras de ganado para legitimar capitales. La Comisión Antirrobos de Ganado se reactivó desde noviembre del año anterior y reúne a varias organizaciones del cantón. Estamos desarrollando una estrategia para en ese sentido combatir el tema del robo, hurto de ganado y también el tema del destase. Y a través de esta comisión se está estableciendo unas coordinaciones interinstitucionales donde participa Fuerza Pública, Ministerio Público, el OIJ, está participando CENASA que es, por decirlo así, la policía sanitaria en todos estos temas. Y la idea es establecer estrategias de investigación para dar con las principales bandas que están operando en el robo y el destase de ganado. Con la participación de un funcionario por seis meses, se buscará montar la mejor estrategia para combatir el problema. Estamos haciendo una alianza estratégica, CENASA, Asociación Cámara de Ganaderos, donde estamos poniendo a alguien que haga un trabajo, meramente una estrategia, ya que ya es una estrategia policial, que no vamos a entrar en eso, que va a ser en conjunto con los diferentes medios. En esta comisión está la Fuerza Pública, está el Ministerio de Salud, está el Tránsito, y está la Oficialía y la OIJ y las Cámaras de Ganaderos. Y es que el robo y el destase de ganado también provoca una preocupación en el tema sanitario. Estamos estableciendo algunas medidas también de prevención, sobre todo en el tema sanitario, por el tema de las canicerías, sobre todo donde se está llevando carne, que en principio se presume que provienen de esos destases. Y básicamente la estrategia lo que buscan es, con la ayuda de CENASA y la Cámara de Ganaderos, va a haber un acuerdo para integrar un funcionario de investigación, propiamente que está inscrito a la Cámara, que va a trabajar y coordinar con todas las instituciones para llevar adelante los casos. Los robos registrados superarían los 44 si se cuenta una cifra de los ganaderos afectados, que evitan denunciar ante las autoridades. En el año pasado se manejaban 44 robos acá en la región, hay que entender, perdón, en Pérez Celedón, hay que entender que la Asociación Cámara de Ganaderos nosotros somos regionales, entonces es un poquito más en Buenos Aires, entonces vamos a atacar tanto la región brunca, porque tenemos asociados por todos lados y al fin y al cabo los que no son asociados. Es por eso que desde la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, hacen el llamado a las personas afectadas por robo de reses o destase a denunciar estos casos. El llamado, y ojo, el llamado a todos los ganaderos asociados y no asociados que tienen la desgracia de que les estás en una res o les roben una res, a que pongan la denuncia en la OIJ. Y no solo pongan la denuncia en la OIJ, vengan y lo digan aquí en la Cámara, aquí nosotros lo que haríamos es coordinar y ayudar y articular el proceso. La Cámara de Ganaderos Unidos del Sur es la primera organización a nivel nacional que incursiona con este tipo de comisiones que buscan atacar una problemática que afecta a Pérez Celedón y otros cantones de la zona sur.